Les rompimos el hocico en 2018 con una diferencia ni más ni menos que de 11, 11 millones de votos. No lo han podido asimilar, estamos en 2023 y todavía quieren ganar por medio del Poder Judicial lo que son incapaces de ganar en las urnas. ¡Suscríbete al canal! Adán Augusto, nuestro secretario de Gobernación. Así de brutos son los pañaguados. Citali Hernández lo compartió y escribió en sus redes sociales. Iba a dejar pasar esta mafufada del senador Yulén Rementería porque claramente lo que él busca es hacerse famoso y meterle color a su grisácea figura. Pero, ¿en serio creen que en el Senado se aprobaría un punto de acuerdo en el que se solicita a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes sabemos están del lado de la oposición, destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador? En fin, lo que queda claro es que la oposición no hace política, judicializa todo y se han quitado la máscara de golpistas. Son los herederos del Victoriano Huerta. Quieren conquistar vía la Suprema Corte de Justicia lo que el pueblo les ha negado en las urnas. Y de eso se trata el video que veremos a continuación, donde Ángel Valderas hace pedazos totalmente a Yulén Rementería, a los panistas, por supuesto, y se le salieron peor incluso que los priistas, hablando en términos de corrupción. Y ese es el punto de acuerdo en donde, pues, en teoría, firman todos. Yulén Rementería, aquí está la firma de Yulén Rementería, pero en un momento vamos a ver también la realidad de esta basura legaloide, porque de plano los panistas no se ponen ni de acuerdo en sus puntos de acuerdo. Pero bueno, escuchemos rápidamente al doctor Ángel Valderas qué es lo que opina él al respecto de los pañaguados y Yulén Rementería. ¿Qué te voy a decir de estos panistas corruptos? Dos sexenios de narcogobiernos, Vicente Fox y Felipe Calderón, perfectamente documentado, director de la AFI de Vicente Fox, encarcelado en Nueva York por narco, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, preso en Nueva York por narco, una serie de personajes ligados a Genaro García Luna, prófugos, otros encarcelados, múltiples pruebas de corrupción de ese entorno. ¿Y qué viene el tal Yulén Rementería a querer acusar al presidente? Mira, yo creo que los panistas están desquiciados, están fuera de sí, tuvieron un sexenio la presidencia de la República con Vicente Fox, traicionaron al pueblo de México, con Vicente Fox no hubo cambio, hubo alternancia, los panistas salieron peores que los priistas en términos de corrupción, Vicente Fox y Marta Zagún, administraron tan mal, beneficiaron a los hijos de Marta Zagún, y administraron tan mal el país, Manuel, público que nos sigue aquí en Sin Máscaras, fuera Máscaras, mira, gobernó tan mal el pan, que perdieron las elecciones de 2006, tuvieron que volver a vender su alma al diablo, es decir, hacer un pacto con el PRI, para mantener de mala manera la presidencia de la República, dado que el dueño de Latinus, Roberto Madrazo, pues no despuntaba, no habría ganado, como no ganó Felipe Calderón. Entonces, estos panistas no tienen calidad moral para andar pidiendo nada. Ahora sí que lo voy a decir a la Maru, a esta gobernadora de Chihuahua, les partimos el hocico en las elecciones de 2018, y estoy citando a la presidenta, a la gobernadora de Oaxaca, y yo no estoy tomando alcohol, esto que están aquí es... Chihuahua, maestro. ...quecito con leche después de la comida. Correcto, de Chihuahua, Mario. ...de los panistas, pues les rompimos el hocico en 2018, con una diferencia ni más ni menos que de 11, 11 millones de votos de Andrés Manuel López Obrador, por encima del panista Ricardo Anaya. Más de 30 puntos porcentuales de diferencia de Morena sobre el PAN. No lo han podido asimilar, estamos en 2023, y todavía quieren ganar por medio del Poder Judicial lo que son incapaces de ganar en las urnas. El año pasado, en 2021, Morena arrasó en las gubernaturas. El PAN se queda con unas cuantas gubernaturas que ya hay que contarlas con los dedos de una mano, ya van de salida en algunos estados, han perdido bastiones relevantes donde siempre habían gobernado, como Baja California, ¿no? Y, pues estos señores, ¿qué tratan de hacer? A ver, ¿le van a apostar a que la señora Norma Piña se aviente el tiro contra el Tigre y no calibren las fuerzas? Ya se los dijo Molotov, que escuchen a Molotov, para pelearse hay que saber con quién. Una cosa era Andrés Manuel López Obrador en 2005 con el desafuero, y otra cosa muy distinta es Andrés Manuel López Obrador con un magnífico gobierno en 2023, con una aceptación de más del 60%, con 22 estados de la república gobernados por Morena y aliados, con la mayoría en la Cámara de Diputados, con la mayoría en la Cámara de Senadores, y con una capacidad de movilización que Morena y la 4T ya exhibieron. Así es que, Manuel, ¿a qué le están tirando? Yo no sé si el Rementería, al igual que la Maru Campus, andaban sobrios, se andan juntando con Vicente Fox, son clientes de Vicente Fox. O sea, yo más bien le diría a Julen Rementería y a los panistas, y se los voy a estar exigiendo cada que se pueda, que nos expliquen qué diablos hicieron con 4 billones 200 mil pesos de ingresos petroleros en los dos sexenios. ¿Qué hicieron? Como diría Paquita, la del barrio, ratas de dos patas. ¿Qué hicieron con 4 billones de pesos? Porque no construyeron absolutamente nada en este país, porque desmantelaron el Seguro Social, el Issste, porque chatarrizaron Pemex, Comisión Federal de Electricidad. No construyeron ningún aeropuerto, no construyeron ningún tren. Así es que, yo le diría al tal Rementería, pues que primero ya nos expliquen en qué se gastaron el dinero. No tienen calidad moral, Manuel, para andar pidiendo esas tonterías. Pues ahí lo tienen, pregoneros. Esto es lo que él opina. Y poco tiempo después de que lanzan este punto de acuerdo a los pañaguados, sale Yulén Rementería con la cola entre las patas, negando y diciendo al señor que él nunca presentó ese punto de acuerdo para destituir a López Obrador. Aquí aparentemente lo que ocurrió fue un error, fue un error entre ellos mismos. Qué casualidad, todo el tiempo se la pasan cometiendo errores estos pañaguados. El coordinador de los senadores del PAN, Yulén Rementería, aclaró que él no presentó un día antes ningún punto de acuerdo ante la Comisión Permanente en el que se propusiera solicitar a la Suprema Corte destituir a López Obrador y consignar por abuso a autoridad al presidente de la República y a otros funcionarios que incurrieron en desacato judicial. El vocero del grupo parlamentario del PAN, Sergio Ramírez, explicó que en un punto de acuerdo en ese sentido, por un error del personal de apoyo de la bancada panista, fue enlistado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el miércoles pasado 24 de mayo sin el aval del coordinador Rementería. Y por ello, en la mañana de ayer, cuando se detectó, Rementería ordenó que lo bajaran, ya que él ni siquiera tenía conocimiento del mismo y que tampoco va a proponer nada en ese sentido. Entonces, ¿de dónde salen estos puntos de acuerdo? En realidad, como dijo Citlaly, esto lo hacen a propósito. Ya después, con ese cinismo que los caracteriza, pues salen y dicen que por fin no, que por fin no. Imagínense que algo de ese tamaño llegara a ocurrir. Bueno, pues lo que estarían consiguiendo es que, por ley, imagínense que no existiera o que destituyeran al presidente y al secretario de Gobernación, pues tendría que caber en estos puestos, ya sea el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Cris, o la ministra Norma Piña. ¡Qué conveniente para ellos! Son sus sueños húmedos, como bien dijo Ángel Valderas, sus sueños guajiros de plano que están bien perdidos. 12 años desperdiciados para los paniaguados, ratas, no hicieron nada, simplemente llegaron al poder, robaron lo que quisieron y desaparecieron. Y esa es la vía que llevan. Jamás van a poder ellos alcanzar en 12 años, en 18 años, lo que el presidente ha hecho en un solo sexenio. Pregoneros, hasta aquí la información. Espero haya sido sagrado. Les recuerdo, soy su amigo Alex Sabido, transmitiendo para Pregoneros 4T Noticias. Nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video y les deseo un excelente inicio de semana a todos. ¡Nos vemos!